Hola, es un placer saludarlos. Soy Víctor Alfaro Obando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. Queremos compartir con ustedes unos consejos que le pueden ser de mucha utilidad para la realización de una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es un examen sencillo, es una prueba no invasiva. Esto quiere decir que su realización no provoca por sí misma dolor o alguna molestia y nos sirve para evaluar la respuesta del corazón a un ejercicio físico progresivo en el que vamos a monitorear la respuesta del corazón mediante el uso de electrocardiogramas continuos, es decir, registros eléctricos que son graficados en papel y mediante los cuales detectaremos cualquier anormalidad. La prueba de esfuerzo es un examen que consiste en caminar y en algunos casos tal vez correr sobre una banda sin fin o caminadora o bien pedalear sobre una bicicleta estática mientras se monitoriza el corazón. La información que obtendremos nos hablará de la presencia de isquemia miocárdica, es decir, el riesgo de que usted tenga un infarto en el corazón que bien podría desencadenar su muerte. Nos da información sobre el comportamiento de la presión arterial frente al esfuerzo físico y de lo bien o no que el tratamiento indicado le esté haciendo. También nos da información sobre la presencia de arritmias, es decir, trastornos eléctricos que podrían comprometer su vida y que por la misma actividad no siempre son percibidos por las personas. Nos da información sobre la capacidad física, no solo en las personas que hacen ejercicio de forma regular, sino también en quienes desean empezar a hacer ejercicio y cómo empezar a hacerlo. Nos da información sobre la aparición de angina, que es el dolor de pecho que tiene su origen en el corazón y síntomas asociados al esfuerzo. Centro Cardiológico de Excelencia persigue varios objetivos ofreciendo este servicio aquí en Pérez Celedón y poniendo a disposición para el resto de la zona sur del país. Entre ellos, por encima de todo, está la de proteger la salud de nuestros pacientes, detectando a tiempo aquellos en riesgo de muerte por causas relacionadas al corazón. Por supuesto, proteger la salud de nuestros deportistas y asesorar a personas interesadas en mejorar su condición física y su rendimiento deportivo. ¿Quiénes deben realizarse una prueba de esfuerzo? Se la deben realizar las personas con diabetes o trastornos causados por niveles elevados de azúcar en la sangre, ya que presenta un riesgo cardiovascular alto. Las personas hipertensas o con presión alta, en donde es importante determinar si el ejercicio físico produce aumentos significativos en la presión arterial. Por ello, la prueba es esencial para determinar si es apto para ejercicio y a qué intensidad debe hacerlo, o bien para saber si el tratamiento indicado por su médico para la presión es capaz de mantener al paciente bien durante la realización del esfuerzo físico. Personas no hipertensas, pero con antecedentes familiares, es decir, familiares que han tenido hipertensión arterial, también deben realizar la prueba para detectar signos de esta condición durante el ejercicio. Personas sedentarias, es decir, que no hacen ejercicio, para conocer su capacidad física actual y comenzar un programa de ejercicios con una intensidad adecuada y segura, en donde eso es muy importante. Por supuesto que también se le debe realizar a deportistas, en donde se podrá determinar la capacidad física máxima, la que servirá para planificar su nivel de entrenamiento de forma segura y acorde al rendimiento que se desea desarrollar. También se le debe realizar la prueba de esfuerzo a fumadores. Recuerden que fumar es un factor de riesgo cardiovascular importante. Personas que ya tuvieron un infarto y sobrevivieron al mismo en ellos para determinar cuál va a ser el seguimiento a través de un programa de rehabilitación cardiovascular. Por supuesto, personas con colesterol alto o antecedente familiar de cardiopatía coronaria, es decir, familiares que ya presentaron infarto en el corazón, que se les hizo cirugía a corazón abierto, en donde se le colocaron los famosos bypass o pacientes a quienes nosotros, los cardiólogos intervencionistas, reparamos las arterias a través de stents coronarios o las mallitas de metal. También se le debe hacer la prueba de esfuerzo a personas para detectar arritmias, que son las alteraciones eléctricas desencadenadas por el ejercicio y que pueden pasar desapercibidas en el reposo. Personas que han presentado dolor torácico o el famoso dolor de pecho, cuyo origen puede ser en el corazón, también se les debe realizar una prueba de esfuerzo. Y también se les debe hacer, y esto es algo muy importante, a pacientes con disfunción eréctil, ya que esta condición se asocia a problemas en las arterias del corazón con un riesgo incrementado de muerte. Es importante la realización de este estudio en personas con oficios o profesiones riesgosas, como los taxistas, los choferes de autobús, los pilotos de avión, y por supuesto, no se debe realizar el examen previo al ingreso a un gimnasio. ¿Cómo debe prepararse el paciente para la realización del estudio? Algo muy importante es la utilización de zapato deportivo y ropa cómoda que facilite la ejecución del ejercicio. Si usted toma medicamentos, es muy conveniente que hable de previo con su cardiólogo para conocer si es necesario parar de tomarlos antes de la prueba. Tres horas antes del estudio, no se debe comer, fumar, ni tomar, por supuesto, bebidas alcohólicas. En caso de realizarse a primera hora de la mañana, debe consultar a su cardiólogo si puede tomar algo para elevar los niveles de azúcar o si debe evitar la aplicación de insulina. Esto es sobre todo importante en los pacientes diabéticos. Se debe evitar consumir cafeína, té, refrescos, chocolates las 24 horas previas al examen y no debe realizar un ejercicio físico intenso un día antes del mismo. En los varones, con la presencia de vello abundante en el pecho, ésta debe ser eliminada y no se recomienda el uso de aceites o cremas antes de la prueba de esfuerzo. ¿Dónde se puede realizar la prueba de esfuerzo? Aquí en San Isidro de Pérez Celedón, Centro Cardiológico de Excelencia pone a su disposición los equipos adecuados y el personal adecuado para la realización de la prueba de esfuerzo. Llámenos para cita o consultas a los teléfonos 22416962 o al WhatsApp 71123025. También puede escribirnos para consultas o comentarios al email cardioexcelencia arroba gmail punto com. Su servidor, Víctor Julio Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista, agradece su atención. Muchas gracias. ¡Gracias!